Los deportes en ORT Noticias Con mucho gusto de saludarlos de Selena Javier, ya estamos listos efectivamente con la información deportiva en este segundo bloque de los deportes y que corresponde a este inicio de semana, un nuevo inicio de semana, la primera completa de este mes de agosto estamos en el séptimo día del octavo mes del 2023, son las 8.13, avanza el reloj y vamos a la actualización de la temperatura para quienes están en este momento atentos para prepararse para salir de casa seguramente algunos ya, la mayoría para irse a sus trabajos, pero otros para hacer ejercicio 8.13 y 29 centígrados la temperatura con una sensación térmica de 31, el cielo completamente despejado y así estará todo el día, el eno mujer ha sido puntual respecto de la información y bueno la previsión ya nos ha dicho y estoy de acuerdo que no es un buen augurio pero pues para qué quejarse al final de cuentas hay que acomodarse más bien y ajustarse a estas condiciones porque tendremos altas temperaturas a lo largo de toda la semana, de toda la semana y vaya no marca ni siquiera nubes en cualquiera de los días, es una ola de calor intensa una semana que va a estar para quienes hacemos ejercicio de cuidado, de cuidado para que tomemos las previsiones necesarias sobre todo en la oportunidad de utilizar bloqueador solar, esto es muy importante además de la hidratación y estirar bien antes y al finalizar cada sesión de calistecnia vamos a la información de la Copa Mundial Femenina de la FIFA ya están, se va celebrándose en este momento los octavos de final todavía quedan partidos por jugarse, solamente 12 así que bueno pues dentro de la actividad ya hay por cierto un resultado que estaba pendiente por terminar Australia dejó fuera a Dinamarca así que una de las anfitrionas ya están en la siguiente fase en los cuartos de final mientras tanto Inglaterra después de haber empatado a cero con Nigeria con las nigerianas en penales vencieron 4-2 así que las inglesas avanzan a la siguiente ronda misma situación entre Suecia y Estados Unidos las suecas empataron a cero con las que eran las actuales campeonas bueno ya dicen que ya, se oye muy feo esto pero es una frase no muerto el rey viva el rey no entonces en este caso las reinas de Estados Unidos que eran las campeonas ya quedaron fuera, fueron eliminadas por el equipo de las suecas en penales 5-4 los Países Bajos, el equipo de las antes conocidas como holandesas las neerlandesas bueno derrotaron 2-0 a las sudafricanas Suiza perdió con España 5-1 y Japón sigue siendo un deleite y una sorpresa las japonesas vencieron 3-1 Noruega en un gran partido todavía para el día de mañana quedan dos encuentros más Colombia contra Jamaica y Francia ante las marroquíes estos dos partidos van a ser uno a las 2 de la mañana y otro a las 5 de la mañana a tiempo del centro de México muy temprano por la madrugada así que los que ya están calificados España, Países Bajos, Japón, Suecia, Inglaterra y Australia así que solamente quedan dos lugares que van a surgir de las colombianas contra las jamaicanas que ya son las únicas que quedan en el equipo de Jamaica por parte de la zona de la CONCACAF mientras que si vemos dentro de lo que es este espectro de octavos de final pues ya nada más sería la única en las jamaicanas que estarían avanzando en representación de la zona de América así las cosas ¿por qué? porque los brasileños quedaron eliminados de la fase de grupos y bueno estoy revisando Estados Unidos ya quedó fuera entonces serían nada más las jamaicanas las que sacarían la cara por darían la cara por América y por CONCACAF bueno, en otra información vamos con la liga de expansión este fin de semana se jugó la jornada número 3 del calendario regular del clausura 2023 los resultados complementarios de lo que en jueves ya habíamos aquí platicado 5 por 0 ganaron los Leones Negros abriendo esta fecha tercera ante los Alebrijes de Oaxaca bueno, más goles se anotaron y esto fue en la victoria por goleada de los Mineros 5 a 1 ante los Coyotes de Tlaxcala en la ciudad de Zacatecas en el Carlos Vega Villalba Correcaminos perdió con Cancún FC 2 goles a 1 en la cancha del Andrés Quintana Roo Cimarrones derrotó 2 por 0 a Dorados empate entre Tepatitlán y el equipo de Atlante 2 a 2 esto en la cancha del Estadio Azulgrana Morelia ganó 1 por 0 al Celaya y Atlético de La Paz empató a 2 con el equipo de Tapatío en la liga de expansión continuando con más información iba a decir vamos a expander en la expansión más información bueno, pues queda el término dentro de la actividad del corre el equipo de casa tiene programado hoy pausa después del viaje el día de ayer la cuestión de la logística la preparación del regreso a Ciudad de Victoria no es muy, vamos a decir, amigable dado que pues la conectividad con nuestra ciudad todavía no es tan benévola ni es tan eficiente pues esta es una realidad entonces sí regresar desde Cancún y que no es vía terrestre pero sí hay que hacer varias escalas entonces Correcaminos todavía el día de ayer por la tarde estaba viajando rumbo a Ciudad de Victoria rumbo a esta capital entonces hoy tiene pausa mañana trabajará será martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado antes de viajar a Morelia será en el centro de formación así la agenda del corre para enfrentar este fin de semana será el domingo a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Morelos al Atlético Morelia bueno, esta semana por cierto también comienza la Liga Premier del Corre el equipo de casa estará a las 10 de la mañana serán los partidos los viernes de la Liga Premier viernes a las 10 de la mañana en la cancha del Estadio General Biso Porras ante el equipo de la Universidad de Chihuahua así que ya también comienza la actividad del equipo que dirige Gandhi Bella en la Liga MX Femenil las Cholas vencieron 2 por 0 al equipo de Querétaro victoria de Pachuca las Tuzas derrotaron 3 por 1 al Atlético San Luis Femenil Bravas de Juárez le ganaron 1 por 0 a Cruz Azul victoria de las Pumas 1 a 0 sobre las Guerreras del Santos goleada de las Águilas 4 a 1 ante las Diablas Rojas del Toluca las Rayadas le metieron 2 a 0 a las Rojinegras del Atlas Chivas empató a 2 con las Amazonas de Tigres Necaxa vence 2 por 1 a Puebla y las Cañoneras de Mazatlán volvieron a perder esto en el Estadio Kraken en Mazatlán ante el equipo de las Emeraldas de León 1 por 0 bien pues hasta aquí la información deportiva hoy le invito para que nos acompañe a través de Excel en el 94.5 recuerde que estamos completamente en vivo para ustedes de lunes a viernes de 19 a 20 horas y hoy arrancando una nueva semana en el deporte y cuando digo acá en ORT Victoria aproveche también para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de ORT Mante en YP en La Chabela para toda la región cañera sur de Tamaulipas norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí 8 con 20 vamos a una pausa comercial y regresamos con más feliz lunes feliz inicio de semana Música 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 Música